Estaba muy contento por esta nueva oportunidad, que ya hacía mucho tiempo que el camino era seguir un tiempo más acá en el club, entonces estoy muy contento y siento que tengo mucha más responsabilidad a partir de hoy y voy a trabajar para continuar haciendo el trabajo que tengo hecho hasta ahora. Voy a continuar a hacer mi trabajo como tengo hecho y voy a continuar a mantener un nivel para tener a la gente apoyando, no solo a mí, pero al club y mis compañeros para que todos juntos salimos más fuertes. Estamos trabajando muy fuerte y todavía falta un mes para el torneo y vamos continuar a trabajar fuerte para los primeros partidos dar 10 puntos para alcanzar el primer objetivo del club, que era arrancar con la victoria. Cada vez me siento más cómodo de jugar un 9 de referencia, pero cuando tengo la oportunidad salgo un poquito para el costado porque tengo un poquito de velocidad, entonces abriendo un poquito de espacio para afuera y genera una entrada de un medio a punta, entonces la equipa está entrosada, entonces ya con esos movimientos de cada jugador y es más fácil de hacer. Estoy muy contento por seguir acá junto con ellos y vamos a seguir trabajando y para tener muchas alegrías.